Multitudinaria fue la movilización que realizaron los habitantes de Nagusimaque para respaldar la candidatura de Saúl Mindiola a la alcaldía de Pueblo Bello. El aspirante aruaco fue apoyado por cientos de indígenas de su comunidad y campesinos de la zona, quienes le apuestan a un cambio a su región en las próximas elecciones. Todos somos Pueblo Bello, hoy hay una manifestación de verdad del sentir de un pueblo, de las ganas de transformar esta sociedad, ya cansados de las situaciones de exclusión y de la no participación histórica en este gobierno y en los gobiernos sucesivos que ha tenido el municipio de Pueblo Bello, Nagusimaque es admirado realmente por su pasividad, por su sabiduría, por su forma diferente de manifestarse. Y hoy hay un respaldo absoluto que podemos mirar cómo hoy se ha manifestado, cómo hoy han salido a caminar todos los habitantes de este hermoso corregimiento, de este mi lugar, de la comunidad donde yo crecí, donde yo estudié, zona del resguardo donde yo nací. Y de esa manera pues quiero manifestarle a todos ustedes mi satisfacción, mi congratulación a la comunidad por mostrar un ejemplo de cómo hacer una política limpia, sana, pero sobre todo con propuestas, con soluciones y porque queremos trascender en este ejercicio de gobierno en el municipio de Pueblo Bello y hoy pues nos sentimos muy contentos, de verdad, con este gran respaldo. Al evento también hicieron presencia candidatos al consejo quienes aseguraron que eligiendo a Saúl Mindiola será el pueblo el gran ganador. Estoy muy contento de ver tanto ambiente hoy, desde que estuvimos aquí en Nagusima, que es la capital ancestral, política y cultural del pueblo Uruguaco, y ver tanta gente apoyando este proceso, apoyando estas ideas, es magnífico, es impresionante. Y quiero enviarle un mensaje a todos los habitantes del municipio de Pueblo Bello que este 27 de octubre apoyen este proceso de Todos Somos Pueblo Bello. Entre todos lo podemos hacer y esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Esta manifestación apoteósica de respaldo de la comunidad de Nagusima, que a su candidato a la alcaldía y a los concejales de este asentamiento de Arhuaco, es total. Creo que es la oportunidad y la convicción que cada una de las personas tiene para hacer posible un sueño. Un sueño y sobre todo una apuesta que busca respetar con acciones y ejercicio de gobierno las necesidades de nuestra gente. Y el momento es ahora y quiero invitar a cada una de las personas que habitan Nagusima para que vayamos, vayamos con convicción y sin dudarlo el 27 de octubre a apostar por nuestro alcalde Saúl Mindiola y los candidatos al Consejo de Nagusima. Saúl Mindiola sigue trabajando en diferentes zonas de Pueblo Bello para llevarles a sus coterráneos las propuestas con las que aspira a gobernar en el próximo cuatrienio. Gracias por ver el video.